Reyes ¿Qué dicen ser una estrella? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las estrellas brillan cuando el sol se mete. Se prendían todos los reflectores y tú aparecías imponente hacia tu público así. ¿Qué sientes tú al mirar a una Vélez con este resplandor a mis 62 años? Hay que procurar la belleza. Fíjate que no pienso en mi edad como no tengo tiempo. Corrí al champán. Porque se puede pretender que es uno feliz. Pero cuando se va la gente y te pones a chillar, te tomas una botella de coñal. Ay, no dije que era feliz. ¿Por qué tuve que mentir? Pues porque no te quedaba otra, mi reina. Es un mundo de mentiras el que tienes. Pero hay que ser fuerte. Porque ningún ser humano quiere a la gente derrotada. Piensas que la juventud va a ser para siempre y no te das cuenta que es la época más corta de tu vida. ... Gracias.